Yo recuerdo Loco, yo recuerdo Cuando todo era más simple Luego te caes y todo sigue Muy bien llorar si eso te sirve A veces llueve en piedras más no paro de reírme Lo siento mamá, no puedo criticar sin maldecirles Pensar aparte me hizo diferente, parecido a los reptiles Si no cuestiona ya no vive, se sabe su hora Por eso vuelo como el humo por el aire, palabras fora El fuego y la serpiente envuelto siempre, los tibios sobran Y tu mujer te siente, prefieres sola Cuando la música te importa, por respeto tengo que admirarte propiamente Más que un feat yo busco conexiones con la gente Hacemos droga, no puedo rebajarle, es evidente Ni por paros, ni por feria Incluso siendo bueno puede que tu pruebes la miseria ¿A qué le tiras cuando escuchas rap? ¿En qué momento tirar mierda fue tan popular? Tapo a los cholos que se las ingenian Los grados de complejidad que tengan que invertida premian Como el graffiti más insano diseñado para que no todos entiendan La mierda que te digo cobra sentido cuando ponen los zapatos en los pies Son tuyas las piernas, poner los huevos tú si no quemas Pa' lo que quieran, yo entiendo La bailo solo porque solo me han dejado con las riendas Si no hay misión que no termine por completa Yo he nacido pa' matar aunque disparen a la bestia Lo quiero todo y he aprendido lo que cuesta La bailo solo porque solo me han dejado con las riendas Si no hay misión que no termine por completa Yo he nacido pa' matar aunque disparen a la bestia Lo quiero todo y he aprendido Me vale verga esa tendencia, men, no me interesa Me vale verga el hype si lo que cae no es esa feria Me niego a diluirlo pa' caber en la cabeza de esa masa Muerto pero entero, sí, conozco lo que pasa Yo represento un ideal, rapio por los que duermen en mi casa Cuestiones que pagar aunque la vida es una renta eterna y se traspasa Misiones pa' tragar y quién se queda cuando rompen esa tasa Yani viejo tú me copias el estilo Ni yo me explico dónde sale tanto brillo Porque aún me dejo sorprenderlo, doy por hecho lo que pío Porque hace tiempo el ego no me saca los cuchillos Los sacos caen en el karma, no conocen de delirios La noche es larga, la vida no Si espero el alba, los chances no te llaman por teléfono pa' que te calles Los gatos son de cuatro, no le busques tres De tanta cosa que aprendiste y olvidaste lo que hip hop es Sigo jodiendo cualquier ritmo pa' matar estrés Yo soy el puto Robin de este circo, va a salir del mes acá Ricardo Tapia Sin dinero de mis padres ni palmitas en la espalda Solo la sombra de ese cuervo me respalda Porque los sueños que yo sigo no se encuentran en la cama Te apuesto el alma La bailo solo porque solo me han dejado con las riendas Y no hay misión que no termine por completa Y yo he nacido pa' matar aunque disparen a la bestia Lo quiero todo y he aprendido lo que cuesta La bailo solo porque solo me han dejado con las riendas Y no hay misión que no termine por completa Y yo he nacido pa' matar aunque disparen a la bestia Lo quiero todo y he aprendido Lo quiero todo y he enamorado Lo quiero todo y he aprendido a la bestia Gracias.